Y para gente que estamos en un nuevo vídeo, hace dos semanitas que no traigo este juego, esta aplicación de una muñeca poseída que tienes que alimentarla. Lo que da más mal rollo de este vídeo es que dicen que si lo instalas en el móvil, tu móvil automáticamente se enciende, o sea la aplicación se mete a las 3 de la mañana y se empieza a alimentar sola. Nosotros vimos esto en el ordenador. En un vídeo se me encendió el ordenador por la noche y se puso la aplicación. Da mal rollete, está en japonés, pero nosotros somos bilingües, ya sabéis, sabemos japonés perfectamente. No he traído la aplicación antes porque esta aplicación la tengo instalada en este ordenador que es de este setup, no del setup que tengo ahí en otro lado. Por cierto, he puesto aquí la placa de 100.000 suscriptores que me llegó de mi canal de short. Voy a intentar colgarla. Vale, vale, vale. Acordaros que el sonido de este juego estaba raro. Estaba como... ¿Qué? Happy Verde. ¿Cómo que Happy Verde? Hostia, se quedan mal rollos. Chicos, tiene una gana de traer este juego. O sea, escúchame. Hola. Hemos vuelto. Tú y yo otra vez aquí. Tú y yo juntitos. Vale, a ver si me acuerdo cómo era esto. Si me metí aquí... Vale. Estas son todas las evoluciones de mi muñeca poseída. Se supone que cuantas más evoluciones, la muñeca tiene como más poder y al final, pues... Pues esto puede acabar mal. Creo que ya está 31. Vamos por las 6. Si os fijáis en las 6, ya tiene un ojo ahí negro y tiene como sangre de otro lado. Bueno, bueno, bueno. Lo que se pide, tío, es mío. Vale, este juego es muy sencillo. Hay que hacer esto, que es cuerdas y sal. Que supuestamente es para contener la magia o el poder de la muñeca. Esto es el diario que tenemos. La muñeca, jipirifipi. Le veía muchos ojitos. Se la dejaron tirada. Se fue a una casa. La muñeca estuvo evolucionando. La gente se reía de ella. Por aquí vamos, ¿sabes? Vale. Las evoluciones que hemos comentado. Vale. ¿Esto qué era? Estos son como los objetos malditos que vamos consiguiendo. Vale, perfecto. Vale, hay una manera de saber qué es lo que quiere decir aquí. Le damos a traducir. Si voy a tirarlo ahora, tengo mal presentimiento. Ahora no se puede tirar la muñeca porque hay que primero protegerla. Ok. Vale, pero... ¿Por qué no me deja tirar las cosas? ¿Sabes? ¿Qué significa eso rojo? ¿Sabes? Lo importante es saber qué es eso rojo. Tú haces así, la subes y se traduce. Perfecto. La vas a traducir y se traduce. Recoger sal, palo, seleccionado. Seleccionado. Una vez que se selecciona, se hace esto. Perfecto. Y ahora con la sal. Sal, 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 sal. Perfecto. Ahora ya que le hemos quitado toda la energía, podemos ir y dejarla. Vamos a dejarla en el hospital. Bueno, hospital no, en el colegio. Hostia, somos malas personas. Lo hemos dejado en un colegio, pero en plan... ¿Sabes? Como... Lo típico que lo dejas en el armario de que alguien se lo va a encontrar cuando se pongan los tenis. Y aquí vemos el tiempo que queda, ¿no? Un minuto y 45 para que la muñeca venga. Como podéis ver, la muñeca está avanzando hacia otra vez nosotros. Vale, vamos a aprovechar. Nos metemos aquí, cogemos todo lo que hay aquí de sal y cuerdas. Para que la muñeca está rota de día, de verdad. ¿Sabes lo que mal rollo me da esto? Tengo puesto para que cuando se inicie el ordenador, se me inicia lo de la aplicación. Y si el ordenador se actualiza o algo por la noche, de repente esto se mete, ¿sabes? O sea, me da muy mal rollo. Si queréis, un día jugamos a este juego a las 3 de la mañana por la noche. Pero, gente, yo me cago. O sea, yo de verdad os lo digo. Yo me cago. Vale, vamos a ver qué es... Ah, mira, vamos a andar en la tele. Me he hecho caca. O sea, de repente... Ahora, si veis aquí, huele a caca porque me he hecho caca. O sea, wow. O sea... ¿Cómo la apago? ¿Cómo la apago? ¿Cómo la apago? Hola, no puedo apagar la... Vale, ya está, se ha apagado, vale. Si toco el espejo, fíjate. La puerta se puede abrir. Vale, yo no sabía que se puede, que se puede. Madre mía, me da un mal rollo esto que flipas. Encima, como que tal vez se escucha alguna cosa en la aplicación. O sea, en el sonido de la aplicación. Vale, ¿cuánto le queda para que venga? 23 segundos. Dios, tengo la piel de gallina porque vamos a ver la siguiente evolución. Me estoy cagado, me estoy cagado. O sea, la vamos a ver al colegio. O sea, ¿y lo que significa eso, tío? O sea, esta transformación va a ser chunga. Vale, vamos a recoger... Vamos a recoger antes de que venga todo, ¿vale? Para estar preparados. Para estar preparados cuando esté... Bueno, para atarla, echarle sal y echarle de todo. Vale, aquí va a estar. Está aquí. Traducimos lo que significa esto. Ya que estamos con el traductor, vamos a ver lo que dice de verdad la muñeca, ¿sabes? Ya que estamos aquí, vamos a ver lo que no quiere decir. Traducir. No quiero ser solo. Vuelve pronto, madre. ¿Cómo que vuelve pronto, madre? Hostia, siguiente transformación. Hostia, los dientes, loco. Hostia, los dientes. A ver, ¿vamos a traducir esto también? Ya que estamos, vamos a traducirlo, ¿no? ¿Cómo os traduzco y todo? Si es que... Si es que... Si es que a quién va a encontrar que haga esto, ¿no? Que juegue a un juego japonés y lo traduca. Pues ahí lo yo tengo como youtuber favorito. ¿Qué sé? Mita inglés y mitad japonés y mitad español. Entonces, pues, sabe hablar de todo. Vale, pues muy bien. Pues vete con él, ¿vale? No, no, no. Muñeco se ha de vuelta porque mi prima... No, no. Bueno, no sé lo que dice. Hola, cualquiera. Ayúdame desde... Este hombre está maldito. Maldito por la forma. Miedo, 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 miedo. Bueno, pues... Sí. Vale. Vamos otra vez a salir un poquito de cuerdecitas. Y ahora sal. Tique, 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 tique. Ok. Vale, ahora podemos instarla fuera, ¿no? La dejamos otra vez en el colegio. Pues otra vez en el colegio. Venga, vale, va al colegio. Vale, y aquí pues siempre... Ah, este juego es muy sencillo. Este juego es una caca en el sentido de lo único que hay que hacer, alimentar a la muñeca. Bueno, no alimentarla, sino es controlar su maldad. Controlamos la maldad. La recogemos. Y de modo bueno, podemos hacer mucho más. O sea... Aquí están algunos objetos que nos puede traer. Esto pondrá algo aquí en japonés. Una manzana mordida, una lata, una nota. Y poco más. Esto lo podemos tirar. Me gustaría saber lo que significa esto. Ya que estamos, vamos a ver lo que significa esto, tique. Traducir. Vuela de purificación consume el 100% del calibre de la muñeca cuando se usa. Ferramiento de purificación consume el indicador de la muñeca. Campana cuando se usa la muñeca descartada regresan inmediatamente. Manos rotas, desbloquea pistas sobre fenómenos paranormales. Colección... Bueno, 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 bueno. Mira vídeos publicitarios y juega la lotería. ¿Cómo que juega la lotería? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que yo sea ludópata? ¿Qué pasa diciendo que haga? O sea, este juego me lo está diciendo que juegue. Voy a intentarlo después de esperar un momento. Vale, vale, que para conseguir esos objetos te obliga a como ver publicidad. Pero como estoy en un emulador, no me deja verlo. Pues ya está aquí la muñeca. Aquí me dirá, ¿por qué me has dejado sola? O algo así seguramente lo diga. A ver. Ok, siguiente evolución. Siguiente evolución, siguiente evolución. Me va a comer, me va a matar. Me va a matar. Hostia, tío. Hostia, tío. Qué cosa más fea, loco. Qué cosa más fea, loco. Encima me ha traído aquí, me ha traído aquí esto de un niño, tío. Me ha traído el zapato de un niño que se ha cargado. Seguro que lo ha pillado en mitad del camino y se lo ha cargado. Mira qué cosa más fea. Hostia, hasta qué punto estamos llegando, ¿eh? Gente, vamos a dejar aquí el vídeo con esta música de fondo. Si queréis que siga jugando más a la muñeca poseída, a la muñeca diabólica y lleguemos al final, yo seguiré jugando si no sueño. Como esta noche tenga pesadillas o me pase algo paranormal, os lo juro que desinstalo esta aplicación y me tiro por la ventana. Yo paso. O sea, de verdad, ¿eh? Porque me estoy rayando. O sea, no me acordaba que era un juego tan... Es que se me pone la piel de gallina. A lo mejor a vosotros no, pero estoy jugando, estoy solo en mi casa, jugando este juego con esta música que me está poniendo la cabeza nervioso, que encima tiene como algo turbio en el fondo, alimentando a la muñeca para que se transforme y cada vez sea más peluirosa. O sea, de verdad, me daba el rillete. Si os ha gustado este vídeo, like es bonito, suscríbete para más, un beso, un abrazo, un tequino, un adiós y hasta luego. Chao, chao. ¡Hostia, qué desaparece! Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.